aparte tengo una ventana muy interesante también que es esta que se llama previsualización voy a dar un play aquí y noten que aquí me estaría dejando ver, voy a agrandarla un poco estaría viendo como quedaría mi documento si ven que no vemos las guías ni nada de ahí su nombre no, voy a dar un click en este objeto y pues miren que se activa automáticamente la animación, el video que tengo ahí y puedo ver acá el controlador puedo moverlo, adelantarlo y como notan pues tiene sonido también lo puedo previsualizar sin exportarlo, es muy interesante esta opción que nos ofrece InDesign así que voy a detenerlo momentáneamente desde acá ¿verdad? igual en este caso miren que tengo estas opciones previsualizar lo que tengo seleccionado ¿no? pues acá puedo previsualizar lo que tengo seleccionado nada más voy a dar un play y apenas toco la imagen se reproduce ¿no? en este caso pues bueno digamos voy a dar esto voy a dar play de nuevo tal vez pensando en el usuario cuando yo exporte el archivo final si veo solo una imagen pues puede que la persona no entienda que ahí detrás hay una animación o un video en este caso en una animación en stop motion y pues la idea es que lo puedan ver yo podría cuadrar aquí mismo en InDesign que es una cajita en donde de texto en donde le indique al usuario le dé un instructivo ¿no? dé clic sobre la imagen para reproducir el video por ejemplo ¿no? o una pequeña infografía que se yo ya depende pues de cada uno de ustedes ¿no? pero pues pensemos en la persona o en las personas que van a ver ese trabajo pensemos siempre en ellos ¿no? facilitarle las cosas no está de más también puedo previsualizar todo el pliego o todo el documento con estos tres iconos ¿no? entonces aquí estoy viendo todo el documento ¿verdad? todos con el mismo con la misma construcción simplemente que cambia el contenido ¿no? ¿cierto? interesante me parece a mí puede funcionar ¿por qué no? no más bien sencillo ¿sí? muy modular muy sencillo muy minimalista digamos para mí funciona pero obviamente espero pues que ustedes propongan alternativas mucho más interesantes bien voy a cerrar momentáneamente ocultar momentáneamente este panel y ah bueno pues veamos aquí este elemento multimedia ¿verdad? entonces acá donde el skin si yo le di clic acá me dice mostrar controlador al pasar sobre objeto ¿verdad? al pasar sobre objeto vamos a previsualizar a ver qué ocurre acá bueno voy a refrescar y voy a decirle acá de nuevo tengo que dejar siempre cuadro acá donde va a quedar mi mi póster cómo va a ser mi póster vamos a previsualizar de nuevo que previsualice todo el documento voy acá y de nuevo recordemos el asunto aquí empieza el video en este caso recordemos que este es un FLB ¿verdad? un FLB aquí lo que hice fue cambiarle para que nos deje ver estos controladores cuando pasemos el pontero sobre el objeto ahora pues voy a traer otro par de videos en este caso voy a traer un par de SWF control D y los voy a seleccionar los dos vamos a ver un clic por aquí y otro clic por acá ¿por qué no hay clic en la caja? pues porque ya ya vimos que ocurre no indicaría pues le estaríamos indicando que queremos introducir insertar dentro de esa caja o ese cuadro este elemento ¿no? entonces voy a reducir el tamaño con control y shift ¿verdad? también podemos reducirle el tamaño a estos objetos desde la ventana de control ¿no? les recuerdo aquí puedo bajar el porcentaje del tamaño ¿no? y como tenemos esta cadenita activa pues ahí está funcionando perfectamente ¿verdad? cuando yo me vuelvo a 100% voy a hacerle control Z ¿sí? ups vamos cuando lo selecciono si lo hago desde acá tengo la ventaja en que puedo volver al 100% ¿verdad? o puedes hacer la operación y de nuevo lo tendría al mismo tamaño ¿no? lo pronto pues tenemos que lo voy a hacer control Z y lo voy a dejar un tanto más amplio lo voy a hacer manualmente en este caso digamos que o no pues como ambos son del mismo tamaño les voy a dejar aquí al 50% está bien ambos son del mismo tamaño entonces pues voy a emplear esta opción para ayudarme oh mira no resultaron del mismo tamaño bueno no importa voy a hacerlo manualmente entonces para eso pues tengo las guías inteligentes que pueden que pueden ver como que podemos ver acá ¿cierto? ahí están activas ya las conocemos reducir el tamaño de este objeto y perfecto vamos a moverlo un poco ¿verdad? entonces voy a seleccionar esto y vamos a ver que ocurre acá en la opción de elemento multimedia ¿si? entonces también le voy a dejar acá que sea el fotograma actual ahí ya tengo un esquí y también acá le voy a decir del fotograma actual voy a además a refrescar un poco esto perfecto entonces aquí ya ya tenemos un par de SWF voy a revisualizarlo y ahí está ¿no? si voy a ocultar acá momentáneamente y de paso pues también también voy a traer el último obviamente pues estos también también puedo crearles aquí precisamente la indicación de click para reproducir el video que se yo ¿no? en este caso pues también le puedo le puedo pues se sigue reproduciendo porque el archivo original está con un bucle pero pues si tiene un stop se quedaría ahí hasta el final o sea seguiría reproduciendo también pues si crean el SWF con los botones para reproducirlos pues lo vamos a poder ver acá sin ningún inconveniente ¿no? voy entonces a traer el último video este de acá otro FLB aquí lo tengo voy a situarle en su lugar aquí un perrito ops chili control perdón ahí está vamos a ubicar este pequeño amigo por acá un poco el tamaño y digamos que así puede ser ¿no? voy a decir un poquito acá perfecto voy a dejarlo de esta forma vamos aquí por este lado puede ser o no sé ya el el diseño pues viene luego simplemente quiero como tener los elementos acá para podamos ver para que podamos ver perdón la funcionalidad entonces de nuevo lo selecciono voy a decirle acá que de pronto cuál puede ser nuestro póster recuerden que puedo traer una imagen esta puede ser así esta y le voy a decir que el fotograma actual le voy a decir ponerle de nuevo controlado ¿ya? refrescar miren que aquí ya me deja el 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 skin perdón o el poster que seleccioné de acuerdo al fotograma donde estoy situado acá en la ventana de elemento multimedia y digamos pues que acá tenemos unas cuantas opciones más que con el elemento SWF ¿no? así que voy a voy a previsualizar este documento aquí le voy a hacer que simplemente este pliego lo play y acá tendríamos voy a ampliar un poco esto aquí tengo a mi perrito a mis amigos tenemos aquí este video en este caso este no tiene sonido este sí tiene sonido como ya lo ops tiene sonido como como lo podemos notar y pues miren que es muy interesante ¿no? es el stop entonces en este caso voy a exportarlo como un pdf voy a guardar este documento primero por el s obviamente pues convendría cambiar estos colores como un pdf que es un pdf entre le das que es un pdf que es un pdf lo que va a hacer